hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad me encuentro en los portales de chalatenango ya que este día está totalmente todo despejado no hay ninguna venta pero quiero mostrarles cómo se miran de hermoso para que ustedes puedan apreciar lo bonito de nuestro querido departamento chalatenango si pueden compártanlo dejen ese like dejen ese comentario yo soy cachetik sv y estamos mostrándoles lo mejor de chalatenango bienvenidos es así como se miran de hermoso nuestros portales mis queridos amigos no hay ninguna venta pero yo sé que hay bastantes necesidades para poder vender y comercializar los productos aquí pero ahorita en la actualidad quiero mostrárselos a todos ustedes cómo se mira de hermoso nuestros portales gracias a lo que van a ver este vídeo si pueden lo comparten queridos amigos estos portales tienen muchísimos años de existir amigos no los quitan o no reconstruyen o le ponen lámina porque es un patrimonio cultural y eso va a ser difícil que lo quiten amigos este post es el único que le quita un poquito el plus a lo que es el portal de chalatenango hay unas ventas por aquí pero se mira totalmente bonito los portales de chalatenango y miren pues amigos vamos a caminar por aquí para que ustedes puedan apreciar lo bonito de lo bonito de chalatenango cuantos de ustedes caminaron en estos portales amigos es de mucha importancia a caminar en estos portales ya que se puede refugiar usted de la lluvia y ahorita vamos a ver si nos podemos pasar aquí por el paso cebra para que no nos vaya a levantar ningún vehículo pero por el momento quiero mostrarle los portales vamos a ver qué encontramos este día domingo muy bonito y ahorita aquí vamos por el otro costado del banco de los trabajadores mostrándoles qué bonito cómo se mira estos portales por allá está el otro portal que les quiero mostrar mire qué bonito está totalmente despejado mis queridos amigos estos son los portales de aquí de chalatenango hermosos como siempre amigos un día domingo agradable donde las personas vienen a departir con sus amigos podemos ver que ya están unos amigos sentados y también hacer alguna diligencia que tengan pendiente en cualquier lugar amigos pero por el momento aquí vamos mostrándoles los portales de aquí de chalatenango vamos a ver si damos una vuelta aquí estamos con todos los poderes mostrándoles más de aquí amigos yo sé que muchos de ustedes se van a recordar de estos hermosos portales que sirven de mucho cuando llueve ya que las personas se pueden refugiar aquí o pueden pasar aquí también para que no se puedan asolear amigos es de mucha importancia los portales de chalatenango que vamos a aprovechar allá porque están haciendo no sé si ventas de pasteles o ventas de pupusita pero miren cómo se miran los portales en la actualidad buenas y vamos a caminar y mostrarles un poquito más de aquí por allá podemos apreciar lo que es la catedral de chalatenango muy bonita esa postal como se mira ahorita mis queridos amigos pero quiero caminar un poquito más por aquí por aquí hay una sillita donde las personas se pueden sentar y poder platicar con sus amistades aquí tenemos lo que es la plaza y vamos a ver qué podemos encontrar allá platillos típicos quiero mostrárselos a todos ustedes amigos los platillos típicos que tienen aquí por allá enfrente está lo que es el DM1 pero vamos a ver qué platillos típicos tienen aquí a un costado de la catedral o enfrente como usted le quiera decir aquí ya están cocinando el cafecito quizá y podemos ver que aquí ya están haciendo los pastelitos amigos y ya están poniendo otros pasteles ya tienen la masita de los pasteles vamos a ir a ver cómo los preparan aquí tienen todos los ingredientes bueno aquí tienen todos los ingredientes para los pastelitos y vamos a ver cómo los están depositando aquí en la sartén con aceite esta es una mañana muy bonita de día domingo ustedes pueden apreciar ya se están preparando me imagino que ahorita están en misa a las personas ya cuando salen aprovechan a llevarse su dolarito de pasteles bueno porque están ricos ya vamos a preguntar cuánto valen los pasteles buenas madres hola buenas cuál es su nombre un gusto que cuestan los pasteles son tres por un dólar tres por un dólar son a beneficio de la iglesia para una construcción de una iglesia en Totolco en Totolco o si ya la van a empezar a construir fíjense que ahorita estamos en eso pagando el terreno para empezar pero si estamos haciendo muchas actividades porque como es un costo bastante grande si entiendo cuesta ahorita estamos con la compra del terreno poco a poco si poco a poco aparte de esto solo los días domingos vienen otros días más a vender no se hacen bastantes actividades se hacen rifas a veces cuando hay bailes se hacen también ventas en los bailes porque como ahorita estamos con una deuda con lo del terreno entonces si se hacen bastantes actividades no solo los domingos ya se acerca también la fiesta en diciembre bueno lo importante es que la persona les colabore comprando pastelitos si y algunas otras cosas que vendan también si gracias enchiladas y muchísimas cosas más muchas cosas más bueno ha sido un gusto feliz mañana gracias y vamos a mostrarles más aquí amigos de cómo se mira la catedral miren espectacular en esta mañana de día domingo ahorita están en misa por allá podemos apreciar lo que es el parque también está el DM1 pero lo que les quiero mostrar amigos y vamos a seguir aquí amigos mostrándoles más de los portales de Chalatanango quise mostrarles esto de la venta de los pasteles por si ustedes quieren algún día venir a apoyar a los emprendedores ya que ellos están realizando estas actividades para poder construir lo que es una iglesia en Totolco así como lo dijo la señora que estaba haciendo pasteles pero ahorita vamos a caminar un poquito más por aquí a este otro costado amigos para poderles mostrar los portales como se miran hay pocas ventas este día por aquí se hace un agromercado también los días de semana pero por el momento no hay nada continuamos aquí los portales amigos nos temíamos un poquito pero más sin embargo queríamos mostrarles cómo se veía todo en la actualidad los portales amigos no los reconstruyen o les hacen algo tras cambio de fachada porque es un patrimonio cultural que eso nadie lo va a poder cambiar amigos solo le van a poder hacer como unos cambios nada más pero cambiar de fachada creo que no se puede porque es patrimonio cultural hacer un edificio aquí creo que eso va a ser imposible como en algunas otras ciudades que si lo hay pero aquí creo que no se puede y vamos a pasar por donde está la 10 y la 15 creo que es por aquí donde están estos portales hermosos por aquí se puede ver que está totalmente solo como les repito el día domingo los días sábados y días de semana esto si permanece un poquito más lleno hay ventas de toda clase ventas de bicicleta ventas de verduras y de frutas y miren por aquí si un local si lo han abierto amigos así como se mira aquel local que está allá con aquel maniquí así se miran los locales amigos abiertos ese día pero miren que bonito ya hace ratito pasamos por el otro costado que estaba en el otro portal pero por el momento vamos por aquí por aquí hay un lugar amigos donde hacen pupusitas de hace mucho tiempo amigos es una pupusería muy reconocida de aquí de Chalatenango donde está el punto de buses también aquí es amigos aquí podemos ver que hay ventas de quesadillas ustedes quieren comprar una casadillita también la pueden comprar aquí podemos ver que hay ventas de pupusas y así que hay muchísimo comercio aquí mis queridos amigos esto está muy bonito está impresionante un día domingo espectacular para que ustedes puedan venir a comprar cualquier cosa a Chalatenango amigos y puedan darse una vistada aquí por donde están los portales amigos de Chalatenango muy bonito por cierto por allá vemos la salida de Chalatenango donde va aquel KIA Blanco por allá podemos ver un lugar muy emblemático también como lo es Sorbetería Galán y aquí vemos una venta de lámparas de muchísimas cosas que andan aquí con todo mi amigo con todo todo cuáles van los productos que andan con todo esto va un poco baterías controles una cantidad de cosas hola cocinas cocinas cuáles son el precio de la bocinita 20 bolas 20 bolas 20 bolas accesible ahí están los audífonos por si a ustedes les gusta andar en moto con audífonos lo puede aprovechar amigo un gusto vamos a seguir aquí mostrándoles más amigos vamos a pasar por donde está lo que es el otro portal y poderse los mostrar a todos ustedes amigos ya pasamos donde estaba el portal de la ferretería pero ahora quiero mostrarles este otro lado para que puedan apreciar también este costado donde está este portal amigos que bonito caminar en Chalatenango un día domingo con toda tranquilidad para que usted lo pueda apreciar de la mejor manera por allá podemos tener una vista más panorámica sobre la catedral de Chalatenango se me llega y se me antoja una piecita de pollo ahorita amigos pero miren que bonito por aquí le han hecho una media remodelación a lo que es el portal como se los digo amigos no le pueden cambiar nada sino que solo le pueden mejorar nada más cambiar no se puede aéreo se mira más bonito amigos los portales de aquí de Chalatenango porque tienen ese patrimonio cultural bonito de tejas de reglas así como lo pueden apreciar ahorita medio les voy a levantar aquí la cámara para que puedan ver como se mira de hermoso y aquí casi ya vamos llegando donde está la alcaldía de Chalatenango vamos a ver si caminamos un poquito donde está el parque para que usted lo pueda apreciar de la mejor manera mis queridos amigos esto está muy bonito una vista que se mira ahorita impresionante ya que es un día domingo donde muchas personas aprovechan el día para descansar para salir a algún río pero miren que bonito como se mira de precioso todo esto mis queridos amigos por aquí está el parque podemos ver que los niños se están divirtiendo ahorita creo que le están haciendo una remodelación a lo que es el parque cambiando algunas cosas que ya no sirven pero por el momento vamos a caminar por aquí para que ustedes puedan apreciar de la mejor manera como se mira actualmente el parque Tucayo ¿cómo estamos ahí Tucayo? al suave tranquilo y aquí vamos a caminar y mostrarles cómo se mira el kiosco se mira muy bonito por aquí las personas vienen a ver el celular o hacer alguna diligencia a la alcaldía o poder sentarse en las sillitas para poder descansar mis queridos amigos este es el parque de Chalatenango para allá podemos ver esa torre que está ahí muchos lo conocen como el parque de Chalatenango pero en verdad es el parque héroe del Cerrón Grande pero como las personas lo conocen más como el parque de Chalatenango así le dicen mis queridos amigos pero miren que bonito como se mira todo esto en la actualidad aquí están las personas descansando señores apreciando este clima agradable que nos de parte estos árboles señores es muy importante tener árboles en un parque porque usted viene a descansar y apreciar la naturaleza de la mejor manera por aquí veo que hay bastantes niños jugando y que bonito que los niños disfruten de el parque miren que bonito amigos esto es aquí en Chalatenango como se mira todo en la actualidad miren que postal más hermosa la que se puede apreciar por allá vemos que están haciendo lo que es pastelitos a 3 por el dólar a beneficio de lo que es la reconstrucción o la construcción de la iglesia católica de aquí de ciudad Totolco amigos vamos a mostrarles un poquito como se mira todo esto por allá podemos ver la entrada de Chalatenango los portales que bonito como se miran amigos están totalmente despejados no hay ninguna venta ahorita que obstaculice es el paso pero vamos a mostrarles un poquito de los portales de aquí de Chalatenango amigos buenos días a usted que está viendo este video yo soy Cachetik SV y le estamos mostrando lo mejor de aquí de nuestros portales amigos ahorita podemos ver que como es día domingo no hay muchas ventas por aquí amigos yo sé que hay bastantes necesidades pero a veces a uno le dificulta caminar cuando hay bastante venta porque hay muchas personas que también vienen de distintas partes de Chalatenango que vienen a hacer cualquier diligencia y esto pasa lleno los portales pero que bonito poder deportir con todas las personas aquí en estos bonitos portales ¿cómo estamos amigos? con todo ¿qué tal? ¿descansando? aquí paseando ¿desde dónde viene amigo? de aquí de la colonia de la colonia de Rubicación ¿cuál es su nombre? mi nombre es Pito Joel un gusto amigo Rubicación 2 o 1 ¿te mandan? Rubicación 2 o 1 exactamente aquí en la notificación los almendros un poquito antes de llegar a a a a sí correcto bueno un gusto amigo ya van a hacer la fiesta de el Doma octubre la fiesta de Santa Teresa de Ávila bueno un gusto amigo feliz mañana gracias igual gracias aquí podemos ver que las personas vienen de reubicación de los almendros de distintas partes a poder hacer alguna diligencia o alguna compra amigos pero miren qué bonita la mañana que se puede apreciar aquí en nuestros portales un día domingo agradable vamos a ver si nos podemos pasar por el otro portal para poderse mostrar a todos ustedes amigos y que puedan ver cómo se mira todo esto en la actualidad por allá podemos ver que está el par 2 hay unas ventas todo se ha modernizado amigos hay muchas ventas que antes no estaban pero es por el bien de Chalatenango que haya más ventas y generar más ingresos aquí podemos ver los amigos recolectores de basura que andan con todos los poderes a pesar de que es día domingo ahí anda con toda la actitud con todos los poderes más viejo a pesar de que es domingo ahí estamos con todos los poderes miren a pesar de que es domingo ellos andan recogiendo la basura para que Chalatenango se mantenga limpio y así amigos como vamos finalizando un video más desde Chalatenango anduvimos mostrando los portales platicamos con algunos emprendedores y también vimos que estaban haciendo unos deliciosos pasteles a 3 por el dólar estaban algo grandes pero la causa es apoyar a las personas porque ellos están haciéndolo con el fin de construir su iglesia gracias a todos los que estuvieron viendo este video si pueden lo comparten dejen ese comentario yo soy CachetiqueSV y nos vemos hasta la próxima saludos bendiciones se les quiere a todos por igual será hasta la próxima chau Gracias por ver el video.